Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te cubran Un desamparado hoy se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudió, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer Un ambiente hoy tiene que comer Y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto acabará Y en el mundo al fin reinará la paz Y no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Porque la norma sea el amor Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos protege de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia, aleluya Aleluya, 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 aleluya ¡Gracias!